Creo que se imaginan a donde voy, estoy yendo a DAC obviamente a levantar un paquete que me acaba de llegar, me avisaron el día de hoy. Un paquete con algunas cosas interesantes que lo voy a levantar muy rápidamente y así como lo levanto me voy para casa a abrirlo. Bueno, hace algunos días les había comentado por la pestaña comunidad algunos combos que ha ido oferta en Aliexpress muy buenos que se consiguen a un precio increíble para poder actualizar su viejo setup o armarse una máquina de cero literal por apenas 100 dólares o menos. Una locura, estos combos x79 se fueron al piso literal, hay procesadores muy buenos que por suerte están bajando de precio y los que estaban bien antes ahora están regalados. Aparte de eso tuve que comprar un cooler porque obviamente no viene incluido, no sé por qué razón me vino sin caja sin nada, se ve que en aduanas lo revisaron. O puede ser que en el cooler hayan tirado la caja para ahorrar espacio y lo pusieron sin nada pero está completo. Por acá estoy desempaquetando las memorias que son un kit de 16 GB de 8 GB por 2 marca Samsung. Este kit de memorias lo conseguí muy barato en Ebay, además del procesador también que fueron las dos cosas que traje de ahí. El motherboard sí lo traje de Aliexpress ya que en el momento que compré todo no estaba la promoción. La promoción con los super descuentos en estos kits apareció hace una semana más o menos o un poquito más. Esto lo compré antes de la promo, el procesador que compré fue el Xeon E5-2640B2, 8 núcleos y 16 hilos a 2 GB que me costó unos 7 dólares con 99. Creo que es uno de los procesadores de 8 núcleos y 16 hilos más baratos que hay al momento, al día de hoy, en 22 nanómetros para este socket. El cooler fue uno de los más económicos que pude conseguir para este socket 2011. Habían otros más baratos sin iluminación pero no valía la pena, por apenas unos dólares más teníamos este con RGB que está hermoso. Bueno, la placa es de la marca Machinist, es otra de las tantas marcas que hay en estas placas chinas. Funcionan perfecto, son de una calidad aceptable, es un producto nuevo, 0 kilómetro. Yo he armado ya varias máquinas con estos combos de actualización. No he hecho video porque por lo general no tengo tiempo porque en el momento que me traen la máquina hago todo el cambio, instalo todo y se la llevan. Viene completa con la placa trasera, viene con un cable SATA, viene con los soportes de fijación para el cooler, que eso es muy bueno que ya traiga el soporte. Es el mismo soporte que trajo mi cooler así que va a calzar sin ningún problema. El tamaño es muy bueno porque cabe básicamente en cualquier gabinete, es del tamaño de mi mano, es mini ITX. Viene con un pequeño disipador chato en el chipset, trae 6 USB, trae la salida de audio y trae 2 puertos PS2, además del Ethernet. En estas placas chinas una de las cosas fundamentales que hay que revisar siempre antes de comprarla, es ver que tenga compatibilidad completa con todos los seones B1 y B2. Como ven es de un tamaño super chico como les decía. Y otra de las cosas fundamentales que hay que ver es que vengan disipados los BRM, los reguladores de voltaje que vengan con una disipación. Acá tenemos 5 fases de alimentación en esta placa y viene completamente disipada. Este tipo de placas chinas, sea cual sea, viene sin pila en el BIOS cuando son 0 km porque viajan en avión, obviamente, y por un tema de seguridad no la trae incluida. Otra cosa que tienen que fijarse son la cantidad de bancos de memoria. Esta es simplemente una dual channel común y corriente con 2 bancos. Hay también de 4 bancos, quad channel, pero la placa es más grande y acá el problema que tengo es el tamaño, necesito una placa pequeña. Así que bueno, calculando calidad-precio, me pareció un precio justo y compré esa. Bueno, esta placa la conseguí en eBay también a un precio absurdo. Es una Radeon HD 6950 de 2 GB. Me salió muy barata, es una tarjeta de video que funciona muy bien todavía. Me salió apenas 31 dólares con 13 dólares con 70 de envío. Que por ejemplo, trabajando en conjunto con este combito va a ir muy bien. La tengo que hacer un mantenimiento porque obviamente es usada, está súper sucia. Pero eso sería lo mínimo, lo importante es que funcione, así que vamos a probar todo muchachos. Vamos a hacer un pequeño armado para ver de que todo esté funcionando ok, como tiene que ser. Siempre, primero que nada, revisar de que no haya ningún pin torcido ni doblado, es fundamental. Aunque la placa sea nueva, puede venir así. Conozco casos que les han venido con los pines rotos. Acá tenemos el Zeon, el E5-2640B2, el más barato de 8 núcleos en la familia. Vamos a limpiarlo con alcohol isopropílico, como siempre, para asegurarnos de que no falle en la primera. Al día de hoy tenemos otras opciones en procesadores, como por ejemplo el E5-2689, que está súper económico y funciona muy bien. Después tenemos el 2650B2, que para mí es el procesador predilecto, que ha bajado muchísimo de precio. Y con menos cantidad de núcleos, pero más potencia por núcleo y más frecuencia, el 1650B2. Por ahí tenemos el cable SATA y tenemos los 4 pinitos de sujeción. Vamos a poner un poquito de pasta térmica chinita, la HI410, que funciona bárbaro. Voy a sacarle el protector al cooler. Acá lo que hice fue montar el cooler y me di cuenta que si no pongo las memorias antes es imposible, así que lo saqué. Por eso quedó como aplastada la pasta térmica. Ahí tenemos el combito con 16GB de RAM, 2 módulos de 8GB, que me salieron chirolas. Unos 14 o 15 dólares cada módulo, más o menos. Pero como ya sabemos, la ventaja es conseguir todo el conjunto, todo el kit completo. Le va a salir muchísimo menos. El envío va a ser en una caja sola con todo junto. Pero bueno, en mi caso tuve que armar todo de forma independiente. Y sea cual sea el caso, no importa. Lo importante es que vamos a poder armar una máquina para poder jugar a todo, invirtiendo muy poco dinero. Y como vieron, si tienen paciencia pueden encontrar una tarjeta de video económica que rinda. Ahí conectamos el cable de 24 pines, el de alimentación del procesador y vamos a montar la HD6950. Que es hermosa esta tarjeta de video, es súper pesada. Para lo viejita que es, todavía se pueden jugar muchísimos títulos a 1080p en una calidad bastante aceptable. Ahí tenemos todo conectado, le puse un disco duro también con la versión de Windows que uso para las pruebas. Todo está bien, vamos a probarlo a ver si enciende. Hacemos un corto de los pines y obviamente muchachos, ahí encendió el combito. Espero que la placa funcione bien, las memorias también. Espero que la tarjeta de video también funcione. Vamos a esperar a ver si da señal. Demora un poquito en postear, es el primer encendido. Y ahí tenemos muchachos, American Megatrend. Se va a reiniciar porque en Windows quedó la configuración de la placa anterior. Después del reinicio sí ya tendría que arrancar el sistema operativo. Tendrán que empezar a descargarse los controladores de todo, como pasa siempre. Y si todo sale bien, tendremos una máquina completamente funcional y potente. Por un precio ridículo de 100 dólares o menos. Depende del combo y la configuración que elijamos. Pero es muy bueno para poder actualizar su viejo PC. O simplemente para armarse un PC nuevo en caso de que no lo tengas. Este combo lo traje para Miller. No sé si se acuerdan en videos anteriores que le mejoré la PC de Miller. Que lo había conseguido súper barata. Bueno, se quiso pasar un combito chino y acá lo tenemos. Bueno, tiene muy buena pinta en el Haven de Unijine. En este benchmark sobrepasa los 100 FPS. 120, 130, 140 FPS en algunos casos. Es muy bueno. Y en el caso de Fortnite fue lo mismo. Tenemos unos 150, 160 FPS. Una locura. Me queda todavía probarlo un poco más. Recién abrí el juego. Esos 8 núcleos y 16 hilos por 7 dólares con 99. Son una masa. Uno de los procesadores más baratos que podemos conseguir para Socket 2011. En la plataforma X79. Con esos lindos 8 núcleos y 16 hilos. Bueno, la radio en HD6950 también hace lo suyo. La conseguí muy barata. Es un ejemplo hermoso de ver este combito que por muy poco dinero. Por 100 y pocos dólares se puede conseguir tarjeta de video. Si buscamos bien, placa, micro y memorias con un buen rendimiento. Por muy poco dinero. En próximos videos vamos a poner a prueba este combito. A ver qué es lo que puedo hacer en juegos. Vamos a revisarlo. Como saben, pueden apoyar con ese hermoso like para darme superpoderse y poder seguir adelante. Si todavía no estás suscrito al canal hermano, suscríbete ahora en este momento. Activa la campanita de notificaciones. En todas las notificaciones es muy importante para no perderte próximos videos y próximos directos. Dejame tu comentario también que es muy importante. Con alguna duda, consulta o lo que quieras. Escribe por ahí. Que les voy a responder a todos. Vamos a estar en contacto. Lo que siempre les digo. Cuídense de la envidia. Sean buenas personas. Hagan cosas buenas por los demás. Disfruten la familia. Valoren el tiempo. Vivan la vida. Y nos vamos a estar viendo en el próximo requeche. Un abrazo grande para todos los brothers. Los quiero mucho. Soy Superio. Y nos vemos. Chau. Chau.